Eso quiere decir que hay un gran trabajo legislativo por parte de los 21 concejales. Significa que estamos trabajando en pos de las problemáticas y de las inquietudes que tienen los vecinos y en este caso en materia de tránsito también de los empleados municipales. Así que muy contentos nosotros también de poder haber desarrollado esta sesión de la manera que la desarrollamos donde como vos bien explicabas se hablaba por un lado del tema de los empleados de tránsito y de este proyecto que fue enviado por parte del Ejecutivo Municipal en donde se jerarquizaba el área, se la pasaba de subsecretaría, movilidad ciudadana a secretaría en donde pudimos a través de incorporar un inciso que nos habían planteado los empleados municipales más el proyecto presentado por parte del Ejecutivo pudimos sacarlo como proyecto de ordenanza y ha quedado modificada la estructura en cuanto al Ejecutivo Municipal. Por otro lado, con respecto al Club Juventud Antoniana, ellos habían ingresado una nota el día lunes donde solicitaban que el Consejo se expida con respecto a la donación de los terrenos que tanto en juego están, tanto en discusión, en donde nosotros sacamos un proyecto de resolución en la sesión del día de hoy, explicando que hay una ordenanza que está vigente que es la 15.245 donde faculta al Ejecutivo a poder hacer la sesión sin pasar por el Consejo Deliberante y de esa manera queda liberado el Ejecutivo para poder realizar el traspaso. Expliquemosles a la gente, ¿qué significa la jerarquización de la Secretaría de Movilidad Ciudadana? La jerarquización implica que hay una política pública dispuesta por la municipalidad de otorgar más partida presupuestaria, de que tenga mayor funciones y de esa manera eso hace al contexto de la jerarquización. O sea, yo creo que los empleados municipales estaban muy contentos también por este motivo porque siempre que hay una estructura que pasa a ser secretaría implica que va a haber más recursos, más presupuesto y de esa manera más tareas también. Así que creo que es una buena política que la reglamentación obviamente es del Ejecutivo Municipal y a partir de este momento seguramente seguirán las conversaciones con respecto del sector con el Ejecutivo Municipal para establecer las tareas de cómo lo van a llevar a cabo. Otro de los proyectos que estaba en el orden del día era con respecto al precio de los talonarios. ¿De qué talonarios estamos hablando? ¿Son para los permisionarios? Sí, son para los permisionarios del estacionamiento medido donde se había sacado anteriormente que era hasta este mes donde se congelaba el precio de los talonarios. Gracias a Dios pudimos sacar en esta sesión la prórroga para que sigan congelados esos precios y no sea un costo distante para lo que son los permisionarios que hoy por hoy están pasando momentos como muchos sectores de la sociedad donde debido a estas inclemencias que estamos viviendo con respecto al coronavirus y a toda la situación que estamos viviendo se ven perjudicados y muchos han tenido esa implicancia con respecto a los meses que no han podido trabajar. Así que creímos que correspondía poder ayudarlos de esa manera y hemos sacado esta ordenanza. Ignacio. Respecto al horario de trabajo de los permisionarios. Sí, a ver, le voy a pedir que se coloque el auricular si tenés alguna consulta, Ana. Sí, cerremos si querés el tema de los permisionarios con la consulta que vos tenías. ¿Qué tal, cómo le va, presidente? La pregunta que tiene que ver con los horarios que le dejaba a nuestro compañero Ignacio Beltrán y le hago una consulta luego de eso. Quería consultarle con respecto al horario de los permisionarios. Ellos ahora están trabajando en un horario especial, particular, teniendo en cuenta todo este aislamiento. ¿Cuándo podrán volver al horario habitual que ellos tenían anteriormente? Como te digo, eso es una cuestión que tiene que reglamentar el Ejecutivo Municipal. Nosotros lo que sacamos en este proyecto de ordenanza es el congelamiento de la tarifa. Ahora, a partir de eso, el Ejecutivo tomará las medidas con respecto a consultas con el COE, con el Comité Operativo de Emergencia, y seguramente se llegará a un acuerdo para poder extender o no el horario de los permisionarios. Escuchando al presidente del consejo, Ana. Gracias por la atención, Madile. La consulta tiene que ver con el contrato de Agrotecnica Fueguina. Como ciudadanos, estamos acostumbrados a un servicio que es diario y domiciliario. ¿Están ustedes revisando esas condiciones, por ejemplo, de cara a la nueva licitación que tiene que afrontar el Departamento Ejecutivo Municipal y que también tiene que pasar por parte del Consejo Deliberante? Sí, nosotros hemos conformado parte de una mesa de trabajo con respecto a la licitación, que es este proceso que ha comenzado el Ejecutivo Municipal en vísperas de que el 31 de septiembre se vence el contrato con Agrotecnica Fueguina. Y como no lo establece el contrato, hay que hacer un nuevo llamado a licitación para poder efectuar los meses venideros el servicio de higiene urbana. Yo creo que es de vital importancia la participación de los concejales, por eso estamos participando, porque están en juego los destinos del servicio de higiene urbana de los próximos 10 años y todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los residuos. Así que claro que sí que estamos participando. Hemos tenido dos reuniones conjuntamente con el Ejecutivo Municipal donde hemos planteado diversos puntos a tener en cuenta a la hora de la conformación, de la licitación, del pliego de bases y condiciones. Y la verdad que es un tema que tenemos que seguir estudiándolo por, como te decía, me parece que es de vital importancia manejar y marcar los destinos del tratamiento de los residuos, ya sea si se va a incorporar tecnología, ya sea cómo va a ser el sistema de recolección, todas esas pautas que tiene que definir el Ejecutivo Municipal en vísperas de lo que viene y en cuanto a la planificación y que tiene pensado el Ejecutivo en esta materia. Así que me parece que es de vital importancia la participación, por eso lo estamos haciendo. Gracias.